El Senado sancionó el proyecto de ley de fomento e industria cementera misma que incentivará y promoverá la industrialización de los recursos naturales, priorizando el uso de cemento nacional para la construcción de carreteras, obras de infraestructuras civiles, productivas y otras. Este proyecto respalda la producción que se vaya a generar con las cementeras que serán inauguradas en Oruro y Potosí, respectivamente. Esta iniciativa será implementada a niveles del Estado central, gobernaciones, municipios, gobiernos regionales e indígenas, originarios campesinos, entidades públicas, territoriales y autónomas de todo el país. De acuerdo a estudios previos, el cemento es menos contaminante que el asfalto y tiene mayor durabilidad, por lo que busca reducir la importación de asfalto y cuidar las reservas internacionales. De acuerdo a estudios previos, el cemento es menos contaminante que el asfalto y cuidar las reservas internacionales,